Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les deseamos a las personas que están viendo este vídeo y vamos con la entrevista trans de esta semana. Con este vídeo damos inicio a una serie de vídeos donde entrevistaremos a personas de la comunidad LGBT, sus vivencias y opiniones. Si tienes una pregunta que quieran hacerles, pueden dejarlo en los comentarios. Sin más por el momento damos inicio a este bonito vídeo. Tenemos una invitada muy especial con el poder del amor y de amistad. Aparecerá. Abra calabra. Hábrete, ese es Amo. Hola, buenas. Le damos la bienvenida a Sara, una chica trans. ¿Quieres decirnos algo de ti, Sara? Sí, creo que voy a sacar más de ocho en matemáticas parcial y eso me hace muy feliz. Hola, pues hola. Soy una chica trans de 16 años. También soy activista, soy feminista y también soy anarquista. Así que usualmente no soy de agrado en las líneas familiares, como podrán pensar. En base a eso, pues nada, me encargo de hacer ruido en redes y tener outfits bastante cool y pues todo. Nada más eso. Hola. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo dirías el ser trans? Esa es una pregunta que estuve pensando mucho hace bastante tiempo. Y llegué a una resolución un poco extraña. Y es que el ser trans no es como que me limite directamente en hacer cosas o muchas cosas especialmente, sino que hace que las cosas en la vida sean más difíciles. Por lo tanto, si fuera así, sería más fácil ir al baño. Sería más fácil hablar con las personas. Sería más fácil jugar cosas online. Sería más fácil ir a la escuela. Sería más fácil la vida. Así casi. Y ahí me puse a pensar en que entonces sí, tal vez me gustaría ser cis, pero mi problema es que no quiero ser cis. Me siento bien siendo trans. Las cosas que pasé me moldearon como persona y las memorias y las personas que conocí como ustedes, no les cambiaría por nada. O sea, real no les cambiaría por nada. Por lo tanto, no. Creo que creo que no cambiaría ser trans para nada. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado por ser trans? Híjole. Ahí sí está potente. Yo tengo una experiencia de mi anterior escuela que está bastante heavy. Porque fue la primera vez que fui contra la escuela. Era completamente en contra de lo que quería la escuela. O sea, realmente fue mi madre y yo ir así de contra la corriente del mundo. Y no me dejaron entrar a la escuela. O sea, no me quisieron dejar entrar. Luego accedieron porque casi, casi tuvo que llegar con la prueba a decirles que si no me dejaban, iba nada que cargue la licencia de la escuela. Era una escuela privada muy cara, que se suponía que tenía la mejor educación y así. De hecho, tiene hasta convenios con la ULAM. Entonces me dejaron pasar, pero no me dejaron entrar a clase de clínica porque antes de que no me hubieran, la directora tenía que hacer algo. Y pasó a todos los alumnos de la escuela a básicamente decirles a todas las personas, a todos los alumnos de la escuela, que yo estaba enferma y que no me tomaran fotos sin darme cuenta o no me acusaran. Pero porque yo llegué así, porque estaba enferma y así. Y que pues no, no debían como hacer algo por eso. Y era como... Yo no sabía eso. Yo no sabía eso hasta que una persona que conozco de prepa me dijo, oye, Sara, ¿estás bien? Hay que agregar a la situación que en esa escuela yo recibía mucho bullying y mucha exclusión social, ya no solo por parte de la escuela, sino por parte de las personas. Y pues esta chica me pregunta, ¿estás bien? Es que vi lo que dijo la directora. Dice, ah, no, pues más o menos, pero ¿qué dijo la directora en tu salón? Y me dijo, no, pues, dijo que no te acosáramos, no te hiciéramos bullying y que estabas enferma de disforia y así, que tenías como transexualidad. Y así yo con cara de, what the fuck? Eso no está lleno. O sea, real despertó como muchos, muchos demonios en mí. Fue muy heavy. La verdad creo que fue la experiencia más dura por ahora. Bueno, lamento mucho que hayas pasado por esto y pues aquí hay un ejemplo de cosas que no pasan en las personas, sí, ¿verdad? Pero bueno, para ir a un punto un poco más lindo, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado siendo trans? Ay, yo estuve pensando mucho en eso porque hay tres momentos en específico en los que yo como que la pasé demasiado. Me sentí muy feliz de ser trans. Uno de ellos fue cuando me cambié de nombre y género, cuando se aprobó la ley de infancias trans en Jalisco. Fue bastante bonito y fue un momento bastante especial. Y pues fue la primera vez que vi a mi ex en mi físico y fue muy cool. Seguimos siendo amigas. Otro momento fue la Marcha de Desinvisibles, por supuesto, en donde estuve en la Ciudad de México y hablé así de acá afuera del Congreso. No sé si me vieron, hubo. Pero creo que el mejor momento, o sea, lo mejor que he pasado por ser trans ha sido conocer a mis mejores amigas, que son de Twin Titans, un grupo de bandita trans. Y sinceramente fuera de momentos específicos como esos, fueron experiencias y espacios en los que me puedes sentir segura y fueron las primeras personas que me hicieron sentir querida a secas y que me hicieran entender que no estaba mal cerca. Y fueron a ser mi familia, o sea, en realidad, ahorita son mi familia y les amo muchísimo. Ese es el mejor momento que he tenido por ser trans. Si fueras así es por un día, ¿qué harías? Ay, es que yo pensaba también como en algunas de esas cosas y como dije al inicio, solo cambia como en la dificilidad, en la dificultad de hacer cosas. Entonces, lo más probable es que entraría a Facebook y diría, hola, volví hermanas o algo así. No sé, siento que haría algo así porque digo, ok, miren, ahora soy cis, diría algo así como, hola, este, volví hermanas, ¿cómo están en su feliz día? No cis, porque solo somos mujeres, no cis. Y no sé, me podría decir esas cosas así de puro bait. Y tal vez, tal vez, tal vez. ¿Puedes variar algo con el inicio solo fruto y fantástico automático? Es lo más probable. Sí, sinceramente, creo que es lo más, es lo primero que harías y de que sí. Ahora, una pregunta que, bueno, no, una como cosa que dicen mucho de las personas trans en general, y es, ¿tú consideras que naciste en un cuerpo incorrecto? No. O sea, es que no. Digo, ¿qué es un cuerpo incorrecto? A ver, yo no nací en un cuerpo equivocado. No existen cuerpos de hombres o cuerpos de mujeres. Entonces, existe una diversidad de formas de cuerpo. Y el hecho de que la sociedad... No es un error de la gente trans. Sinceramente. El hecho de... Exacto, o sea, el hecho de que existan... No es un error de la gente trans, es un error de la sociedad. La gente trans no está en un cuerpo equivocada. Está en una sociedad equivocada. El único cuerpo equivocado es el de la policía, recuerden eso. ¿Cuál es el mito que más odias sobre las chicas trans? Creo que... El mito que más odias sobre las chicas trans... Híjole. Que antes éramos hombres. Que va unado a la transphobia. Es terrible. Hay muchos, es que hay demasiados, hay tantos que odio. Sobre que... Así de que a fuerzas vamos a ser trabajadoras sexuales y se nos tiene que denigrar por eso. Que... No sé, que se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre. O que... Que si tiene la voz grave de seguras trans. Pero creo que el que más molesta y que no hace rayos de muchos, es que antes éramos hombres. No. Antes no éramos hombres. Siempre fuimos mujeres. ¿Y cómo fue darte cuenta de que eras una chica trans y cómo fue el proceso después de socializarte como tal? ¿Qué es lo que fue? Híjole. Es muy gracioso. A mí me da mucha pena contar cómo es la historia. Porque... Un día, a mis 11 años, yo estaba viendo YouTube. Estaba viendo videos de historia sobre la Segunda Guerra Mundial y videos conspiranoicos. No me pregunten cómo. Y de repente, estoy viendo a Pepe y Teo. Sí, no sé cómo me pareció Pepe y Teo. Y en una de esas, Pepe y Teo invitó a Victoria Bolfova. A Victoria Bolfova y dije, wow. Oh my God. Amo. Y explicaron el tema trans. Explicó Victoria que ella era un tema trans. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso se puede? Y yo pensaba que era gay. Pero había un... O sea, por mi expresión, por la forma en la que socializaba. Pero había un pequeñito problema. Un chiquitito. Y era que no me gustaban los hombres. Entonces, encuentro a Victoria y digo. ¿Esto es lo que estuve buscando toda mi vida? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste, guapa? Y encuentro Pelia Pastrana luego. Y dije, no, ya. Todas mis naciones del género han sido explicadas. Ya lo sé todo. No sabía nada. No sabía nada de género. Pero así fue como lo descubrí. Viendo videos de YouTube. Básicamente. A mis consejos. Pero siempre lo supe. Solo que no sabía cómo nombrarlo. Eso es muy cierto. ¿Qué le dirías a las infancias trans que no son apoyadas? Banda. Si no tienen espacios seguros en los que puedan convivir. Aquí estoy. Aquí estoy. La gente trans parece que parece muy invisible al inicio. Pero es realmente, aunque se sientan como las únicas personas en el mundo y sientan que están solos. No lo están. O sea, la comunidad trans está en todos lados. Y siempre va a haber algo entre ti. Siempre va a haber algo que te apoye. En todo caso, si no encuentras un lugar donde puedas sentirte bien, podemos crear nuestros espacios seguros. Y creo que internet, por lo menos, es una salida fácil. Que pueda ayudarnos, no solo a descubrirnos, sino a encontrar personas que realmente nos hablen por cómo somos. Siempre y cuando tener precauciones y cuidado en internet. Y bueno, ¿qué te gustaría de tantas cosas que se podría, qué te gustaría cambiar de nuestra sociedad? Híjole, cuántas cosas, ¿no? Ok, yo voy a aceptar mi Biblia. Bueno, mi antibiblia, más bien. Y sería... Hay que destruir el capitalismo. Hay que destruir la transphobia. Que la gente trans no sea juzgada por cómo es y que las cuerpos no sean juzgadas por cómo son. Que las personas realmente no seamos vistas como objetos, como capital humano. Como dinero o como aberraciones. Seamos personas. Que los amemos sin barreras. Que los amemos sin fronteras. Que podamos encontrar un mundo en que el poder, la colaboración, sean nuestros frutos. Frutos de nuestros trabajos. Que el amor sea un pilar de la sociedad. No el egoísmo. No la individualidad. Y que toda la gente trans en el mundo, no importa en qué lugar tan recondito esté. Sea libre. Que toda la gente sea libre. Y ya. Casi tan simple. ¿Qué te gustaría añadir? Y banda. No confíen en Carlos Minors. O sea, sus reuniones de coaching no te ayudan a ser un mejor emprendedor. No confíen en el capitalismo. Y segunda cosa. Otra cosa que quería añadir. El feminismo radical no es transfóbico. Muchas gracias. Solo hay transfóbicas en el feminismo radical. Bueno, amo todo lo que hice. Y bueno, Sara, muchas gracias. Esto nos sirve de mucho. Y espero verte de nuevo aquí. Espero verte de nuevo aquí. ¿Entonces escucharás? ¿Eso fue todo? Estos son muy cortos los videos, en realidad. Sí, porque... Sí, todavía no... Bro, no. Este... ¿Quieres añadir algo más? Pues no sé. Ah. Maracuyá. Vamos a la parte 2. Nos vemos en la parte 2. Y bueno, eso sería todo. Y ahora igual con el poder, el amor y la amistad te vamos a desaparecer. Y la recomendación de la semana es franco. Esto es muy real y no dudo que le haya pasado a más de uno. Pero no hay que permitir esto. Nuestro cuerpo es hermoso y muy válido. Como decía Sara hace unos momentos. Entonces, bueno. Damos por finalizado. Damos por finalizado este video. Nada más eso. Hola. Le damos la bienvenida a Sara. Ay, qué estúpido. Pausada. Te toca, Daniel, te toca. Muchas gracias y bueno, comencemos con las preguntas. Otra vez, otra vez. Muchas gracias y bueno, comencemos con las preguntas. Gracias. 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 Gracias.